En 10 segundos, dos encapuchados saltaron ayer a dos mujeres, una de las cuales llevaba 3 millones de pesos de un despacho contable en Allende. La empleada del despacho acababa de retirar el dinero de un banco en Santiago, el cual presuntamente se iba a emplear para unas nóminas. Para los investigadores, los asaltantes pudieran ser personas conocidas o de las víctimas o del despacho, por eso se cubrieron el rostro. Gracias por ver el video.